El embajador de Venezuela en Nicaragua, Javier Arrúe, se refirió al decreto que aprobó Obama, en el que declara a Venezuela como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Relación entre los países de América Latina y el Caribe. Es una relación que se basa no en ver quién tiene más para ver cómo saqueamos al que tiene menos. No es una relación de dominación, no es una relación donde vamos a saquear a quien podamos saquear. Me preguntaba hace poco un periodista, ¿usted cree que Estados Unidos tiene alguna razón para atacar a Venezuela? No una, 500 mil millones de razones, que son el número de barriles de petróleo que tenemos en la faja petrolífera del Orinoco, que podemos sacar hoy. Además, habló sobre los poderes legislativos que recibió Nicolás Maduro para encarar ese decreto. Esta ley habilitante aprobada por el Congreso, o sea, por nuestra Asamblea Nacional, le faculta al presidente a gobernar con decretos con fuerza de ley. Entonces, para poder hacer frente a una agresión de este nivel y de esta gravedad, porque no podemos ignorar que quien ha lanzado esa amenaza, esa declaración de guerra, es el presidente del país más poderoso en la historia de la humanidad. Entonces, en toda confrontación, en toda emergencia, y de eso Nicaragua sabe mucho por las desgracias que ha tenido a nivel de terremotos, de huracanes, etc., se necesita un solo y único mando que permita tomar las medidas de forma inmediata que favorezcan a la seguridad del país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.